Reacciones en defensores del medio ambiente ha causado la decisión de iniciar el trabajo experimental del fracking, que todo indica iniciaría en el Magdalena Medio. Con asombro y con preocupación recibimos estas opiniones o este concepto de la comisión de expertos. Una, nos ratifica nuestras denuncias, lo que nosotros hemos manifestado es la dificultad de acceder a la información pública por parte de estas organizaciones. Por esta práctica, que ha sido condenada por ambientalistas por su impacto en la salud humana, son enfáticos en argumentar que los efectos que tiene sobre el medio ambiente se ven sobre todo en las fuentes de agua que quedan contaminadas por elementos radioactivos, por contaminar la atmósfera y por alterar las placas tectónicas generando temblones, entre otros. Pues vamos a seguir haciendo los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos constitucionales para defender el territorio. Vendrán denuncias penales, vendrán acciones constitucionales, vendrán demandas administrativas e igualmente la movilización social. Mientras en el país se habla de fracking, esta semana en la región se habla de estar en contra de esta acción con seminarios y espacios académicos. Vamos a hacer unas capacitaciones, el próximo, del 28 al 24, viene nuevamente el argentino Roberto Chandio y vamos a generar debate, vamos a generar pedagogía desde nuestras posturas.